Mira atentamente a este hombre que viste chaleco rojo y pantalón gris. Él se acerca al vehículo estacionado con un desarmador en la mano, iracundo porque la alarma del auto no dejaba de sonar. Al no encontrar solución al problema y tampoco al dueño del vehículo, decide pinchar las cuatro llantas. El hecho ocurrió en la primera etapa de la urbanización Jorge Chávez en el Callao. Al parecer el auto prendió la alarma y da la casualidad que él veía para todos lados, pero la alarma no se acababa de apagar. En ese momento le pregunta a uno de los vecinos de quién era el auto y el vecino le dice que no, ese auto no es de nadie. Va, entra a su casa, saca un desarmador y le mete dos puñaladas a cada llanta. Un violento acto que afectó al propietario del vehículo. Eso realmente ha causado un perjuicio económico y familiar. Él es un padre de familia que se gana el día a día taxeando, y obviamente son cuatro llantas valorizadas cada llanta de más de 350 soles, imagínese. Y hasta ahorita el señor no se ha hecho presente. El atacante responde al nombre de Edwin Ríos Carvajal, y según los vecinos es conocido en la zona por protagonizar este tipo de actos. Es problemático, aparte de que es problemático es fumón, y todo el mundo lo sabe acá en la cuadra, es problemático. Paradójicamente el auto fue estacionado en el lugar por seguridad. Ellos los estacionan acá porque acá como se dice, esto es una residencia que le pagan al vigilante tres soles y el vigilante los cuida. Intentamos conversar con los vecinos, pero nadie habló por temor a represalias de este hombre. A pesar que la policía llegó a tiempo al lugar de los hechos, no prosperó la denuncia. Entonces la comisaría vinieron y los policías dijeron que mejor que cuadraran con él, y él llegó y solamente dijo que le iba a dar diez soles para resolver. Eso le dijo la policía, que arreglen con él. Sí, porque eso llevaba un trámite, trámite demasiado lejos, y iban a llegar demasiado lejos y que no habían testigos ni nada, y solamente el video de las cámaras que fueron los que grabaron. Y yo le hago una invocación aquí al vecino Edwin Ríos Carvajal para que, como se llama, repare los daños que ha ocasionado a mi familiar. Mi familiar se encuentra muy atemorizado, está sin trabajar. Buscamos a Edwin Ríos Carvajal para saber su versión de los hechos, pero no encontramos respuesta.